Yo trabajaba en un canal del interior de Venezuela, de mi ciudad amada, de Barquisimeto, se llama mi ciudad. Yo siempre la nombro porque me gusta hacerla famosa en el mundo. Y se me dio mi primera oportunidad. Yo tenía 22 años. Era una niña llena de sueños. Y ellos me abrieron sus puertas. El venezolano es una persona extraordinaria, sensible, humana. El venezolano es familiar, el venezolano es alegre, es simpático, es extrovertido, es divertido. Yo amo mi gentilicio. Yo amo ser venezolana. Yo soy hija de inmigrantes. Yo soy hija de uruguayos. Y yo nací en Uruguay. Y a los dos meses de edad me fui a Venezuela. Y yo siempre dije, yo me quiero casar con un venezolano. Yo quiero tener hijas venezolanas. Yo quiero vivir en Venezuela mi vida entera. Porque admiré mucho la forma de ser de los venezolanos. Y sí creo que ese poder que tenemos los venezolanos, y esa fuerza y esa solidaridad, va a hacer que poco a poco vayamos saliendo de este drama que hoy vivimos. Y tú representas, y eres como la voz de Venezuela también en el extranjero. ¿Qué mensaje le das a todos esos venezolanos que cada día se levantan a luchar? Bueno, mi mensaje es un mensaje de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de nunca parar de soñar, de nunca dejar de intentar, porque los sueños siempre se hacen realidad. Y también mi mensaje, hoy en día que en Venezuela vivimos momentos de tanta rabia, de tanta ira, de tanta desesperación, de tanta desilusión, mi mensaje siempre será un mensaje de paz, de tolerancia, de reconciliación. Que en nuestras manos está decirle a esos ciudadanos, aquí estamos los venezolanos, podemos reconstruir el país que queremos, con valores, con unidad, con amor, con luz, dejando el odio y la oscuridad de lado. Yo creo que nos hace falta más mensajes de paz, de tolerancia, de respeto. Tenemos el compromiso de unir a nuestra patria, de unir a nuestros hermanos, de abrazarnos, de reconciliarnos, de reencontrarnos, y de encontrar los puntos que nos unen.